¡Gracias! Jorge Castro, Rosita Vidal, Fran Ruiz Tagle, Jennifer Rodríguez, Nachín Castro, Loreto Rupayán, Karen Moreno, Nicole Contreras, Jennifer Rodríguez, Alejandra Guayo, Karin Clavero, Carolina Bravo y Ana Cortés. Amiguitos, y no se olviden de invitar a todos sus amigos a unirse a nuestra comunidad en Facebook Artel, donde podremos encontrar nuestro nuevo concurso. Si llegamos a los mil, tendremos nuevas novedades. ¡Hasta pronto!